Para darte la gloria, queremos ofrecerá, nuestro coro de Jesús. Estamos delante de ti, para darte la gloria, queremos ofrecerá, nuestro coro de Jesús. Estamos delante de ti, somos tuyos, no existen, somos tuyos Señor, venimos a adorarte. Somos tuyos, no existen, somos tuyos Señor, venimos a adorarte. Somos tuyos, no existen, somos tuyos Señor, venimos a adorarte. Pero ya somos algo, por tu amor en Jesús, y al cielo de amor, somos tuyos, nos quisiste, somos tuyo Señor, y venimos a adorarte, somos tuyos, nos quisiste. Somos tuyos Señor, y venimos a adorarte, somos tuyos, nos quisiste, somos tuyos Señor, y venimos a adorarte, somos tuyos, nos quisiste, somos tuyos Señor. Somos tuyos, y venimos a adorarte.